Cuba Información El Proyecto Paloma es una casa productora de audiovisuales para el activismo social. Estamos acompañados por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Es un proyecto holístico, es un espacio de libertad, de derechos, de denuncia, pero para la reparación, de acompañamiento también a las políticas públicas, a las agendas sociales y al proyecto social cubano. Cuando hablamos de la denuncia, de decir, de reclamar, de expresar diferentes voces de las realidades cubanas, lo hacemos con esa profunda conciencia, no diría solo de cubanía, sino también de revolución. ¿Por qué ese sentido de revolución que es tan amplio, que es tan... que te dimensiona tanto, por muchas razones, que lo enquistan, que lo satanizan? Pero bueno, es el proyecto de vida que yo personalmente, dirigiendo Paloma, que escogí y de todo el equipo de creación y también el equipo que sustenta a Paloma desde lo administrativo. Somos pocos. Pero tenemos esa responsabilidad, ese compromiso, de verdad, abrimos desde las seis de la mañana. Aquí vienen muchas personas a decir tantas cosas que necesitan decir, de decir para que esa manera de expresarse o de pedir o de reclamar llegue a donde tenga que llegar y le acompañamos, es lo único que podemos hacer y le acompañamos. Esas personas después forman, lamentablemente, yo digo, ese reservorio, esa bolsa, que son nuestras y nuestros protagonistas. O sea, el proyecto Palomas, su producción no es al azar. Su producción tiene esa voluntad y esa comunicación traslúcida de poder sencillamente estar al lado del dolor, pero también de esa necesaria sanación o reparación. Todas y todos que expresan sus testimonios lo hacen. Después, en todos los casos, algunas personas no han podido lograr lo que querían, no han podido lograr todo lo que, incluso lo que soñaban, pero dar ese testimonio, convertirse en líderes y lideresas. Que es impresionante, como esa posibilidad de decir sus historias de vida, que ya en el caso de las mujeres estamos diciendo historias de vivas. Porque ya estamos trabajando desde el proyecto Palomas todo el tema de la resiliencia. Durante estos 17 años que estamos cumpliendo este año, hemos realizado cosas, obras, creaciones de vida, diría yo. Y en el 2012 creamos una fábrica de felicidad. Y la felicidad no como el destino, como de dónde viene, sino como un proyecto, un programa de vida concreto. Desde un proyecto que es Palomas, que es de ideología y de práctica feminista, pero por supuesto están los hombres también. Acompañamos también a hombres desde el dolor, desde su propia recuperación de diferentes maneras. Y todas las personas que expresan y quieren ser libres desde su propia sexualidad, o personas con necesidades diferentes, especiales, recuperaciones de droga, alcoholismo, y mujeres en solitario. Todas las mujeres y todos los hombres con cualquier proyecto de vida. Y toda esa, como hizo Cala, por supuesto en niñas y niños. Tenemos, yo digo, ojalá que esto pudiera servir. Bueno, lo hemos reclamado en muchos espacios, hasta en Naciones Unidas, que hay que incorporar a los niños, a los varones, en las grandes campañas por la eliminación de la violencia para las mujeres y las niñas. Y los niños varones tienen que estar. Ahora mucho más en todos los escenarios tan fuertes, tan crueles, donde esas madres siguen siendo el centro de esas vidas, ¿no? Y los niños varones quedan a un lado, porque es un reclamo mundial hasta las niñas. Y tenemos dos proyectos más. Porque trabajamos el cuerpo como el primer espacio político, como el primer territorio de paz, como el primer espacio privado y público, como el tiempo. O sea, este cuerpo, las marcas, las arrugas, es como una fiesta. No la fiesta que siempre pensamos, que, no sé, la fiesta, el baile, la comida. No, 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 la celebración de vida. El cuerpo como una celebración. Y tenemos también dos proyectos que trabajamos hace unos años. Uno, mi clítoris es mío. O sea, más allá de la mutilación terrible, la ablación de las mujeres, sufren después o mueren. sino esa muerte también simbólica del cuerpo de las mujeres que está segmentado. Entonces, el clítoris es ese espacio también de dignidad de nosotras las mujeres. Más allá de lo que significa sexualmente o lo que pueda, la anorgasmia. Eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la totalidad de ser humana. Y en el caso de los hombres, que siempre tratamos los que vienen, los que acceden, los que ruegan. En el caso de sus próstatas, un proyecto hermosísimo que se llama Girar al Sol. O sea, la próstata. Decimos que es ese girasol, que hay que regarla, que esa flor bella que hay que hablarle. Y todo esto también, en el caso de los hombres, le hablamos de su cáncer de mama que pueden ser también su freglo. E incluso, por supuesto, la incidencia es menor que las mujeres. Todo eso está bien, pero es muy fuerte en el caso de los hombres porque no tienen todo el tejido mamario como las mujeres, más agresivo. Entonces, ese diálogo de libertad sin estigmas, sin discriminaciones, eso coloca palomas en Cuba y en otros lugares. Lo coloca, yo diría siempre en esa horizontalidad que estamos con las vidas, con la propia gente. No queremos ser ONG. Bueno, personalmente, yo nada que diga no, no me interesa porque trabajamos la ciencia del lenguaje positivo. Ni fundación, no queremos seguir siendo ese proyecto que va, que transita, que se para, que va hacia los lados, se detiene por razones, pero que está ahí bregando y tratando de satisfacer su crecimiento. ahora estamos en dos proyectos también audiovisuales, mujeres, resiliencia y derechos a la vida. Yo siempre digo derechos a la vida, los derechos humanos. En Cuba, yo creo que nos robaron ese concepto de derechos humanos cuando tenemos que hablar tanto de ellos en Cuba. Yo digo con satisfacción, con todo lo que pasa, con todas las dificultades, con todos los errores y afuera los han desprestigiado hablando de derechos humanos. Entonces hablamos de los derechos a la vida, mujeres, resiliencia y derechos a la vida después del 59. Es un proyecto del UNESCO y lo estamos haciendo con una fuerza, con yo diría es que me cuesta trabajo lo que nos provoca todo el tiempo. Como es un proyecto del UNESCO, o sea, que acompaña al UNESCO, tiene que ver por supuesto mujeres del sector de la ciencia, la educación, la cultura y el deporte. Están esas cuatro mujeres lideresas que han sobrevivido con dignidad, con dolor, con tesón, con alegría, la mezcla. Y hay otras mujeres, ¿verdad? Que se van mezclando. Y ahora mismo terminamos de ver el primer montaje. como lo lloro, como lo lloro, porque la doctora Beatriz Marcheco, que es la directora del Centro Nacional de Genética, dice que hemos desarrollado una resistencia que es épica, una resistencia que se confunde con la leyenda. No nos pueden entender porque tuvieran que vivirnos, tuvieran que atravesar todas las circunstancias por las que pasamos todos los días para poder interpretarnos. Y eso es tan hermoso porque yo, que la vivo, digo, como esta mujer, una de las grandes científicas cubanas, y por supuesto reconocida en el mundo, cuáles son sus experiencias en todos estos años, de muchas dificultades, y en su propio trabajo en las investigaciones, tienen tanta falta de tantas cosas, y están ahí. Y digo esto, lo de las mujeres y la resiliencia, porque la resiliencia es más que resistir. Es una interés, es una fuerza, es un valor, es una manera de vivir con, yo diría, con esos deseos dignos de lograr una vida digna, que en el caso de Cuba económicamente no podemos tener todavía de esa vida digna que se habla, y que se aspira, pero que se trata de edificar, y bueno, estamos en eso. y el otro que se llama mi cuerpo es mi vida. Y eso es, es este cuerpo que puede ser agredido por múltiples y múltiples violencias, y como todas esas personas diferentes, sencillamente siguen viviendo, y siguen viviendo no solamente desde una ilusión, sino desde una labor de esa propia vida. Palomas hace un periodismo humano, y lo que tratamos es de provocar también esa conciencia emotiva. Palomas también erige una comunicación estratégica. Palomas tiene una tríada que creemos que es importante, que es la información, el conocimiento y la comunicación. Y todos estos años, ahí, como decimos en Cuba, echando para adelante, bueno, hemos sido muy resilientes, y todos los años, cada vez que estrenamos un documental, son miles de personas que nos acompañan. Y eso da una satisfacción. Y también da esa satisfacción de compromiso, y yo diría más, de civilidad y de orgullo, y de dignificar al mostrar la vida de las cubanas y los cubanos. la obra de Paloma es extensa. Todos los documentales que tienen que ver con los derechos sexuales, yo creo que son muy importantes, ni preguntas ni respuestas en la vida, a partir de las madres y un padre, de jóvenes, trans, travestis, transgéneros, transformistas, y soy papá de cualquier manera. El ser y sentir ser un padre biológico y un padre biográfico que se lo obsequiamos a la UNICEF y forma parte de su campaña global y regional que se llama La primera infancia en Porta. Estoy Viva, lo voy a contar. Mujeres sobrevivientes de actos violentos, mujeres entre el cielo y la tierra, las mujeres lesbianas y bisexuales cubanas, Guajiro, de donde crece el amor, o sea, por todo el país, esos hombres rurales que cuentan sus historias, desde incluso, desde lo que les ha representado para ellos ser machistas y cómo ha sido esa recuperación esos hombres rurales también diversos sexualmente, mujeres los poderes vitales del éxito, las mujeres emprendedoras de sus negocios privados en Cuba de diferentes tipos de negocios. Quiero decir algo con esto. Nuestro lenguaje feminista ha colocado conceptos, palabras incluso, yo digo que inventaba por nosotras pero que le han dado el lenguaje también una libertad tremenda y el empoderamiento es eso, los poderes vitales que tienen las mujeres y tienen los hombres que por supuesto esos poderes van de adentro primero y entonces pero tienen escalas el éxito tiene escalas y eso es lo que le decimos a las mujeres no solamente a las cubanas cuando nos reunimos en otros espacios en el mundo tu éxito es hasta donde puedas llegar pero llega bien crece bien logra bien porque de todas maneras hay un esfuerzo entonces son esas mujeres mujeres los poderes vitales del éxito y bueno el más reciente mujeres de la basura al bienestar mujeres todas vivimos convivimos o vivimos de ella de la basura y la situación que hay en La Habana fíjese no lo pensamos hacer en ese momento por los 500 años de La Habana no pensamos en eso pensamos en el dolor de La Habana porque siempre yo he dicho y bueno esto se ha trasladado al equipo este sentimiento que La Habana es una mujer no hay otra y que Cuba es otra mujer por eso de cómo seguimos ahí y nos rehacemos y volvemos y esa manera de de cómo diría de protección no sé yo le veo a eso un sentido yo diría que tan misterioso de Cuba siempre me llama la atención ¿cómo cómo cómo seguimos con tantas dificultades ahora con otras más? bueno y entonces estas mujeres de La Basura al Bienestar recicladoras en su obra incluso artística recolectoras y lo que piensan de que en Cuba hay que hacer hay que empezar ya todo el tema de las 3R que ustedes saben que reducir reutilizar reciclar que no funciona no funciona porque Palomas tiene dos dos ejes ahí fundamentales también que es la justicia de género y la justicia ambiental aquí tenemos una alianza profunda con el centro Félix Varela que hace muchos años que trabaja este tema en todo el país muy serio muy fuerte muy sistemático y nos hemos unido en todo esto haciendo presentaciones ahora recientemente venimos de República Dominicana entonces este documental ha provocado muchas cosas porque en Cuba desde 1961 Echegevar provoca expresa sale la primera ley de recuperación de materias primas después viene Dortico después Fidel después un llamado del propio o sea el presidente Dortico también a la firma bueno tenemos una cantidad de resoluciones ordenanzas leyes como ningún otro país casi no se cumple entonces vaya no nos merecemos esto sencillamente porque tenemos una plataforma jurídica que tantos países la quieren este es el documental que sigue 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 proyectándose en Cuba y yo pienso que que Palomas ha tratado de hacer un arte público con trascendencia social y es duro es difícil porque el arte social no tiene mercado tampoco poco nos importa no queremos vender el dolor no queremos concursar en ningún festival con el dolor humano y entonces nos cuesta mucho trabajo todo lo que hacemos pero estamos muy muy complacientes esta percepción holística tenemos muchos a ver como pudiera decir proyectos dentro del propio Paloma la cooperativa de conocimientos y capacidades aquí han pasado en alrededor yo pudiera decir menos de 5 años 260 jóvenes que vienen piden colaboración le ayudamos vienen se gradúan le ayudamos con sus tesis están aquí se entrenan se capacitan trabajan hacen su servicio social o sea vemos esa cooperativa no cooperativa desde el concepto económico sino desde intereses voluntades asociatividad deseos y otra que es la cooperativa alimentaria nuestra se llama la felicidad igual tratando de de difundir la comida lenta la comida menos agresiva la comida más sana y bueno nos cuesta mucho trabajo en Cuba lograr eso pero lo hemos logrado y somos muy poquitos pero ayudamos a otras personas y todos los días de lunes a viernes son 30 personas que que vienen aquí y almorzamos y bueno también disfrutamos ese almuerzo Paloma es una comunidad una comunidad de de ilusiones de sueños de de cosas que queremos lograr y las vamos a lograr Paloma está dentro de el programa de equidad de género con incidencia nacional que lidera la editorial de la mujer de la federación de mujeres cubanas aquí está la unión de juristas de Cuba el centro nacional de educación sexual el grupo de reflexión y solidaridad Oscar Alnufo Romero la red iberoamericana y africana de masculinidades y el proyecto Paloma esto está acompañado por la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE está Oxfam en Cuba que también tiene ese respeto y ese acompañamiento también a proyectos nuestros el fondo de iniciativas locales Cuba Canadá algunos el PNUD el fondo de población porque tenemos que autofinanciarnos en todas nuestras producciones la obra de Paloma su difusión es la no tradicional decía yo está en todas las instituciones pero además aquí vienen muchas personas y la piden y es libre exceso porque la obra de Paloma es un bien público por supuesto donde donde está la resistencia que nos gustaría tanto no a mí otras creadoras y otros creadores cubanas y cubanos que la televisión cubana que es un espacio de mucha 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 incidencia en Cuba la televisión forma parte de la familia entonces me gustaría muchísimo que pudiera ser se han proyectado perdón se han transmitido pero bueno los que le han parecido quizás no sé cuál es el juicio yo sí voy a decir una cosa yo como no me siento censurada porque no quiero porque no me interesa porque no lo admito no voy a hablar de que estoy censurada porque nadie me ha dicho porque no se transmite lo que sí pienso que los públicos cubanos no se merecen que la obra de Paloma como otras obras de la creación audiovisual cubana no se no se vea por la televisión eso me parece un error y que otras realidades se muestren que algunas se pueden parecer a las nuestras y sencillamente no se muestran eso es un error terrible para mí es una ausencia es un hueco un hueco y son espacios huecos grietas como se le quieran que después volver a reconstruir eso eso cuesta trabajo eso no es eso no es así nuestro nuestras obras se estrenan en los cines más importantes de La Habana y después recorren ¿verdad? son miles de espectadores y espectadoras entonces yo creo también que entre las cosas que hay que cambiar hay que hay que mostrarle a la gente cubana lo que pasa lo que pasa porque yo creo que una de las cosas más hermosas de este proyecto cubano es la posibilidad de aprender de conocer de no tener yo o mi familia una economía para yo poder acceder a conocimientos que quizás en otros lugares no puedo o que económicamente no puedo incluso a vivir en un hostigamiento que me ha hecho crecer también y eso lo digo lo evidencio lo valido con este documental que estamos haciendo de todas esas mujeres tan diferentes que tienen sus testimonios y eso son fortalezas entonces todo el sistema de difusión de comunicación social de Cuba tiene que cambiar tiene que cambiar radicalmente tiene que cambiar y te das cuenta cuando quizás alguna obra no no se ha puesto la han censurado después cuando se pone la gente la ve no pasa nada además no tuvimos nada que ver y no podemos no podemos pensar o que queden verdad esas iluminaciones no no son iluminaciones esos apagones del realismo socialista porque porque en su momento no tuvimos nada que ver con esos procesos cuando vimos y leímos tantos y tantas de las grandes artes universales que no tuvieron acceso en esos países nosotros sí entonces si 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 todo los derechos culturales que creó la revolución cubana que lo primero fue crear el instituto de cine del arte industria cinematográfico y todo todo la campaña y todas esas cosas mi madre eso eso te da es como levantarte como con una solidez y y no podemos seguir con que ni son tonterías esas cosas que pasan son errores fatales y errores con consecuencias múltiples y con consecuencias que no puede ser y todo lo que ha pasado incluso yo creo que para el Estado y el Partido Cubano con las discusiones de la Constitución eso ha sido una prueba de cómo la gente se ha expresado yo he participado en diferentes lo que ha expresado lo que ha dicho lo que ha criticado lo que ha pedido lo que ha denunciado cambiando diferentes artículos pero hay muchas cosas en la Constitución que cambian muchas cosas en Cuba entonces yo creo que nada yo pienso siempre cuando abrimos todos los días a las 6 de la mañana que de verdad que es una nueva vida es una nueva vida y esa capacidad holística que de fundamento de Paloma también nos hace dimensionar muchas cosas que muchos símbolos muchos deseos mucha responsabilidad mucho mucho clamar por nuestros derechos pero también cumplir con nuestros deberes y no sé estamos siempre en ese ejercicio permanente de vida que yo creo que es el honor más grande que puede tener una humana y un humano que hacerte la니까 que que